¿Qué es la Universidad de la Iglesia Católica para Ricos? ¿Qué es la Universidad de la Iglesia Católica para Ricos? ¿Qué es la Universidad de la Iglesia Católica para Ricos? ¿Qué es la Universidad de la Iglesia Católica para Ricos? ¿Qué es la Universidad de la Iglesia Católica para Ricos? ¿Qué es la Universidad de la Iglesia Católica para Ricos? ¿Qué es la Universidad de la Iglesia Católica para Ricos? Es una cosa donde lo económico es lo central. A mí me parece gravísimo, gravísimo que uno pueda tener responsabilidad en un modelo que el propio Papa ha cuestionado seriamente, por ejemplo, en su encíclica Caritas Inveritate. Porque es delicado. Yo estoy completamente de acuerdo. ¿Ha habido en la Iglesia Católica un reconocimiento a ese error? Yo creo que la Iglesia Católica, estoy yo, estás tú, está él, en esto he sido bastante claro. Y creo que no solo yo, mucha gente. Porque uno va percibiendo la responsabilidad en nuestras propias universidades, en nuestros propios colegios pueden tener un papel sumamente importante en una segregación social. Y eso yo creo que hay creciente conciencia. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Eso no fue el tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias. El sacerdote Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado, nos acompañó esta noche. Buenas noches. Gracias.